El periodo cuaternario estuvo marcado por la alternancia de periodos glaciares e interglaciares. Y ello no solo modeló el paisaje, sino también a los seres vivos que habitaban en ellos. ¿Cómo fueron los cambios de faunas asociados a estas glaciaciones? Los cambios climáticos a finales del plioceno y principios del pleistoceno fueron muy significativos a nivel de los ecosistemas. De hecho, podemos ver en el registro fósil los cambios, cambios tanto en la flora como en la fauna, debido a este enfriamiento y aridificación. A comienzos del pleistoceno, hace entre 2,45 y 1,8 millones de años, las faunas africanas se vieron muy afectadas por el enfriamiento del clima. Es por eso que en este periodo se extinguieron muchas especies que fueron reemplazadas por otras que estaban mejor adaptadas a estas nuevas condiciones. Por ejemplo, se extinguieron algunos mamíferos ovibobinos, como el género Macapania, algunas especies de antílopes, el hipopótamo Hexafrotodon proamphibius, así como los suidos primitivos. Estos fueron reemplazados por nuevas especies, como es el caso de la oveja de gran tamaño, Penoropis otubayensis, o el jabalí Colpocoerus phagoqueroides. Entre los carnívoros desaparecieron algunos fénidos, como por ejemplo Dinofelis barlowi o homoterium, o hienidos como Pachycrocuta. Y aparecieron por supuesto nuevas especies, como por ejemplo Dinofelis piveteui, hiena brunea, Nictereutes o el género Carnis. En Eurasia, este relevo, este cambio de fauna, viene de la mano de dos eventos principales. En primer lugar, hace 2 millones y medio de años, aparecieron los caballos del género Ecus, al que pertenecen los caballos actuales. Estos caballos se caracterizan por tener extremidades monodáctilas, dejan de tener 3 dedos como sus ancestros y ya solo tienen un único dedo que soporta el casco. Por otro lado, los pachydermos del género Mammutus reemplazan a los mastodontes, como por ejemplo los del género Anancus. Tal es la importancia de este cambio faunístico, que se suele hablar del evento elefante-caballo. Aunque por supuesto hubo reemplazo a más niveles, por ejemplo con la aparición de los térpidos Euclatoceros o Dama. Posteriormente, hace 1,8 millones de años hubo un nuevo reemplazo faunístico. En este, emigraron hacia Europa géneros de mamíferos procedentes de Asia o África. Uno de estos grupos de mamíferos fueron precisamente los cánidos modernos, el género Canis. En concreto, Canis etruscus. Y por eso, a este evento se le suele llamar evento lobo. Junto a estos lobos prehistóricos llegaron otras faunas, por supuesto. Como es el caso de los suidos o jabalís Sustrofi, las hienas gigantes Pachycrocuta brevirostris, hipopótamos, cérvidos gigantes como Megaloceros, primates como Teropithecus e incluso el género Homo. Porque precisamente de esta antigüedad son los fósiles humanos encontrados en Manisi, en la República de Georgia. Todos estos nuevos vizdantes se unieron a algunas faunas del Plioceno que sobrevivieron, que aguantaron. Como es el caso del oso etrusco, Ursus etruscus, el félido de diente de sable, Homo terium, los ancestros de los actuales zorros, pulpes alopecoides o el rinoceronte de Estepa, Stephanorinus etruscus. Ahora bien, ¿cambió esta fauna al pasar al Pleistoceno medio? Por no hablar del superior. ¿Y qué ocurrió al terminar la última glaciación? Sobre todo esto seguiremos invagando en los próximos vídeos. Así que recuerda, para no perderse detalle de todo esto, suscríbete a nuestro canal, dale al botón de la campanita para recibir notificaciones de todos los vídeos nuevos y recuerda seguirnos en las redes sociales de la Fundación Parar, así como pasarte por la página web donde encontraréis las últimas noticias tanto de paleontología humana y prehistoria como arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia gracias a la paleontología y la arqueología. Muchas gracias.